Clasificación a los octavos de final de la Leagues Cup. Orlando City se enfrentaba al Cruz Azul. Pedro Galese y Wilder Cartagena eran titulares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiro libre que Galese lograba frenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mano salvadora de Galese para evitar la derrota de Orlando en el último minuto. El partido se iría a los penales. Orlando y Cruz Azul fallarían sus primeros penales. Antuña anotaría el penal para la clasificación de Cruz Azul. Clasificación a los octavos de final de la Leagues Cup. Seattle Sounders se enfrentaba a los Pumas. Piero Quispe era titular. ¡Suscríbete al canal! 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 Quispe reclamaba una mano rival tras su centro, pero el árbitro no cobraba nada. Siate la notaba el 2-0. Penal y Siate la notaba el tercero. Penal y Siate la notaba el tercero. Penal y Siate la notaba el tercero. El peruano perdía el balón y se generaba la contra para el posterior penal a favor de Siate. Siate clasifica a la siguiente ronda y Pumas queda eliminado. Siate la notaba el tercero. Siate la notaba el tercero.